¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a las leyes del éxito. Hoy quiero hacerte tres preguntas. ¿Te gustaría pasar de tener ingresos lineales? ¿Los ingresos que tiene prácticamente todas las personas a pasar a tenerlos pasivos o residuales? ¿Te gustaría conocer los métodos o sistemas que pueden proveerte de ingresos continuos desde la comodidad de tu casa? Y lo más importante, ¿te gustaría hacerlo sin necesidad de invertir muchísimo dinero y aprovechando lo que ya sabes en tu experiencia de vida? Si me has respondido que sí, no puedes perderte este vídeo. Hoy tenemos a nuestra disposición una herramienta maravillosa con la que cualquier persona puede crear un negocio internacional desde su casa. Y esta no es otra que la misma que estás utilizando en este preciso instante, Internet. Cada día millones de personas usan la red para aprender. Y lo hacen no tan solo para estudiar a distancia en la universidad y obtener un título, sino para adquirir conocimientos en los más variados temas, como pueden ser aprender a tocar la guitarra, estudiar idiomas o realizar yoga por ponerte unos ejemplos comunes. La tremenda ventaja es que a día de hoy no necesitamos tener una gran empresa, una gran escuela o un centro universitario para poder hacerlo. Cualquier persona con unos mínimos requisitos puede hacerlo realidad. A través de la red puedes construir tu imperio digital y mostrar al mundo tus dones y talentos. Todo aquello que puedes aportar a los demás con la seguridad que millones de personas en todo el planeta están necesitando aprender aquello que tú puedes enseñarles. Si además eres una persona que estás vinculada al desarrollo personal o el emprendimiento, tengo otra excelente noticia para ti. Y es que estos dos sectores, en los que yo personalmente, como sabes, también opero, son los más demandados en la formación online. Como claro ejemplo de ello, quiero ponerte este medio a través del cual me estás viendo. Este sencillo canal de YouTube tiene a día de hoy más de 300.000 personas suscritas en todo el planeta. Y contamos con más de 2 millones de visualizaciones todos los meses. Tú debes descubrir en qué temáticas eres diestro, qué sabes hacer mejor que los demás, en qué puedes considerarte un experto y enseñárselo a las demás personas. Porque te aseguro que hay miles y miles de personas en todo el mundo que están deseando aprender lo que tú ya sabes. Pasos a seguir. En primer lugar, debes definir a qué gran nicho de mercado quieres dirigirte, pues tanto los productos o servicios como la estrategia a seguir para comercializarlos resultan bien diferentes. De forma general, podemos dividirlo en dos ámbitos. Y es que puedes enfocarte a lo que hoy conocemos como Business to Business o al Business to Customer. En el primer caso, tu público potencial está formado por consultores, coach, formadores, emprendedores, freelancers o pymes. Y en el segundo, por todo aquello que conocemos como particulares. Y aquí englobamos todo aquel público que no necesita tu servicio o tu producto para hacer un uso profesional, sino únicamente porque desea formarse y crecer en conocimientos, por mera satisfacción personal o afición. Obviamente, el primer nicho de mercado es mucho más reducido que el segundo, simplemente por una cuestión estadística de población, pero en cambio nos ofrece mayor posibilidad de facturación por cliente, puesto que la inversión en formación para un profesional resulta algo primordial. Y en un particular, suele ser algo que se realiza únicamente de forma esporádica en la mayoría de las personas. Aquí se agrupa toda aquella persona asalariada, estudiante, pensionista y, en general, todos aquellos casos que únicamente aprenden sin una necesidad profesional. El conocimiento del que a día de hoy tú dispones debes empaquetarlo, o como decimos en la red, digitalizarlo. Y estos son los medios por los cuales puedes hacer llegar todo lo que sabes a tu público potencial. Dentro de estas tres vías se engloban todas aquellas categorías en las que puedes vender tus productos. Por ejemplo, informes, dosieres, tutoriales, libros, cursos, membresías de todo ello. Si a día de hoy no te ves capacitado para escribir libros o impartir cursos en vídeo, no te preocupes, ya que puedes iniciarte con las primeras categorías e ir avanzando paulatinamente. Por ejemplo, puedes comenzar haciendo sencillos tutoriales o dosieres en texto, y a medida que tu negocio va expandiéndose y vas adquiriendo experiencia en internet, puedes ir incorporando las demás categorías. Obviamente, los cursos en vídeo y las membresías que puedas realizar sobre todos tus servicios serán las vías más complejas de realizar, pero también tienen la ventaja de que son las más remuneradas. Te pongo mi propio ejemplo. Yo comencé simplemente realizando sencillos tutoriales y pequeños textos en pdf, pero luego ya vendía mis libros, cursos y todos los productos digitales que hoy tengo en mi web. La formación online está creciendo a pasos agigantados y ahora es el momento de subirte a esta ola, ya que nos permite a las personas aprender a nuestro ritmo, de forma económica y en cualquier lugar. Recuerda que si llamo a este sistema la máquina de hacer dinero es precisamente porque trabajas en tu intervención directa. Trabajará por ti 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿No es algo genial? Este maravilloso sistema te permite ganar dinero en automático cualquier hora del día y de la noche y cualquier día del año, ya sea laborable o festivo. Piensa en ser propietario de una tienda que factura a todas horas y sin que debas atenderla tú personalmente. Esta es la verdadera libertad financiera, disponer de tu tiempo como tú desees mientras el dinero te sigue llegando. Esta es la magia de los ingresos pasivos o residuales y a diferencia de otros sistemas más complicados con los que también puedes conseguirlos, aquí no necesitas realizar elevadas inversiones financieras. Tú puedes crear este sistema desde la comodidad de tu casa, sin importar la edad que tengas, sin importar la ciudad o el país donde vivas y sin importar tantas y tantas limitaciones a las que nos vemos sometidos en los negocios físicos o tradicionales. Puede que te estés preguntando que si todo esto es tan bonito y fabuloso, ¿por qué no existen muchas más personas en todo el planeta que lo están utilizando? Y aunque es cierto que hay miles de personas que como yo están trabajando únicamente por internet, también hay muchísimas más personas que podrían estar haciéndolo, que están capacitadas para poder hacerlo y no lo hacen. Y estas son las cuatro razones fundamentales. La primera y más obvia es que para iniciar cualquier negocio lo imprescindible es tener una mentalidad emprendedora de la que carecen la inmensa mayoría de las personas. Por ejemplo, en Europa solo un 8% de las personas en edad de trabajar son propietarias de su negocio y el 92% restante son asalariadas o funcionarias. Ten muy presente que tener un negocio en internet no deja de ser un negocio y si no tienes mente emprendedora no lo harás, por muchas facilidades que existan para ello. Tener una mentalidad emprendedora se construye día a día, creciendo personalmente y ampliando tu visión sobre lo que eres capaz de conseguir, disfrutando de la libertad de poder tomar tus propias decisiones profesionales sin depender de un jefe, sin dar cuentas a nadie, sin tener más límites que los que tú mismo te autoimpongas. La segunda razón es que muchos emprendedores que ya tienen su negocio tradicional con todos los problemas que ello conlleva tienen muchas reticencias a la hora de reinventarse, de adquirir nuevos conocimientos y nuevos hábitos para adaptarse al entorno digital y prefieren seguir en su zona de confort, que aunque no les resulta demasiado rentable, es la única que conocen y a la que están apegados. Por increíble que te parezca, a día de hoy todavía muchos empresarios tradicionales me siguen preguntando si de verdad vivo de mis ingresos por internet. La tercera razón es el miedo a la exposición pública. Muchas personas, por muy expertas que sean en su campo profesional, tienen un miedo endémico a mostrarse mediáticamente, ya sea por timidez, por falta de autoestima, por vergüenza, por no desear que les conozcan y seguir en el anonimato, por el miedo al que dirán, etc. Son muchísimas las personas que desaprovechan la oportunidad de mostrar sus talentos al mundo y ganarse la vida con ello. Ya sabes que el miedo impide lograr nuestros sueños, por lo que si este es tu caso, debes crecer personalmente y superar este escollo en tu camino. La cuarta razón es que muchos son los que empiezan y muy pocos los que persisten hasta lograr el éxito. Pero esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ocurre en todos los ámbitos de la vida. Muchas personas se sienten atraídas por el dinero fácil y carente de esfuerzo y erróneamente creen que en pocos días o semanas van a empezar a recibir ríos de dinero por internet. Empezar es muy fácil, pero continuar hasta alcanzar la meta no lo es, porque fundamentalmente necesitas tres cosas. Conocimiento, fe y persistencia. Debes formarte, debes adquirir las habilidades que te permitan construir tu negocio digital y eso requiere aprendizaje. En mi caso lo tuve que hacer cuando ya tenía 40 años de edad y sin saber absolutamente nada de tecnología y marketing digital. debes creer en ti mismo y en lo que haces, porque cuando al inicio no veas resultados, a pesar de que lo estés haciendo todo bien, lo fácil, lo sencillo, es tirar la toalla y abandonar. Ahora, tras los 10 años que llevo en internet, tengo que escuchar a muchas personas que me dicen que para mí es muy fácil porque me conocen miles de personas en todo el mundo. Pero lo que esas personas desconocen es que cuando empecé a subir mis vídeos, tardé un tiempo en ganar mis primeros ingresos y que obviamente tenía que compaginar mi labor en internet con otros trabajos con los que poder ganarme la vida. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Estás tú dispuesto a sembrar y a tardar en recoger los frutos? En esos momentos duros en los que trabajas y trabajas y los resultados tardan en llegar, solo tu fe te hará seguir adelante y persistir. Si has llegado a este punto del vídeo y ya tienes más o menos claro cómo crear tus productos digitales, el último paso es mostrarlos a tu público potencial, a tus futuros clientes y para ello necesitas generar visibilidad. Cuanta más gente te conozca, más ventas tendrás. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pero la pregunta del millón suele ser, si a día de hoy soy un desconocido, ¿cómo puedo darme a conocer? Para ello voy a mostrarte lo que personalmente yo hice y lo más interesante es que no debes invertir mucho dinero, debes invertir tu tiempo. La clave para empezar a generar visibilidad es mostrar parte de lo que haces de forma gratuita. Le puedes llamar píldoras divulgativas, pues son como pequeñas capsulitas de información a través de las cuales enseñas a las personas a qué te dedicas, qué necesidades resuelves, qué enseñas y en definitiva, qué es lo que puedes hacer por los demás. Ahora a este concepto se le conoce como marketing de contenidos. En vez de invertir cuantiosas sumas de dinero en publicidad tradicional, lo que haces es mostrarte a ti mismo como experto en tu temática, para atraer así a todas aquellas personas que están interesadas en lo que tú ofreces. ¿Y cómo les vas a hacer llegar tu mensaje? Pues mira, puedes hacerlo por todos estos medios que yo he utilizado. Redes sociales, compartiendo periódicamente parte de tus contenidos y generando poco a poco confianza y credibilidad en tu audiencia y posicionándote así como experto en tu sector. YouTube, para mí la mejor herramienta a día de hoy para mostrarte ante los demás y llegar a millones de personas a millones de personas en todo el planeta, haciendo que te escuchen y que te vean. Email marketing. A través de la base de datos que vas generando con tu público, el email o correo electrónico es una estupenda herramienta para mantenerte en contacto de forma mucho más directa que las anteriores y creando mayor conexión con las personas que ya han mostrado un interés superior que aquellas que solo te siguen por redes sociales. Por supuesto, también puedes utilizar los medios convencionales, como pueden ser las reuniones o presentaciones físicas. Pero el objetivo debe ser mostrar tu enfoque digital, pues es aquel que te permite pasar de los ingresos lineales a los ingresos pasivos y pasar de ganar dinero en un ámbito local o regional a hacerlo a nivel mundial. Y obviamente también puedes invertir en Facebook Ads, publicidad pagada en Google, etcétera. Pero eso es algo que yo no hice y que no te recomiendo al inicio, pues es siempre mucho mejor el tráfico orgánico que puedas generar, fidelizando a tu audiencia, que el tráfico pagado a través de anuncios de gente que llega a ti sin conocerte de nada. Recuerda que una de las cuestiones más importantes en Internet es establecer un vínculo, una conexión emocional con tu público y si no lo haces no podrás triunfar por muy bueno que seas en tu actividad profesional. Internet tiene la ventaja de que nos permite llegar a todo el planeta, pero nunca puede sustituir la cercanía que ofrece el calor y el contacto humano directo. Por ello, si no te esfuerzas en conectar con gente, ella tampoco conectará contigo. Recuerda que si deseas profundizar en estos sistemas y construir tu negocio digital, puedes seguir nuestro curso online para emprendedores, en el que te guiaré paso a paso personalmente para ayudarte a lograr tus metas y compartiré contigo todos los procesos que yo seguí hasta llegar a las cifras que obtengo actualmente. Tú eres el que decides si tomas acción de una vez por todas o si sigues aplazando tu éxito. Y hacerlo es algo que depende única y exclusivamente de ti. Para consultas privadas y cursos visita mi web lasleyesdeléxito.com y no olvides suscribirte al canal de YouTube dándole a la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sígueme también en las redes sociales para estar informado de todas mis novedades.